Buenas tardes. El colega Sigmund Freud Mena, quien dará importantes declaraciones sobre los sucesos acontecidos el sábado y el domingo, este fin de semana, en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Agradecemos a la prensa siempre su oportuna llegada y pues su respaldo es siempre que les convocamos. Y procedemos de inmediato a darle la palabra a Sigmund Freud, delegado político ante la Junta Central Electoral, quien tiene importantes declaraciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los amigos de la prensa que se encuentran acompañándonos en el día de hoy. Como mencionaba Elizabeth, nuestra directora de comunicaciones, en el día de hoy esta comisión, integrada por el doctor Rafael Santos, el licenciado Tony Rodríguez, el licenciado y diputado Alexis Jiménez, licenciado Edwin Félix, Andrés Astacio, Enrique García, el licenciado Edison Joel Peña y un servidor, Sigmund Freud. Estamos aquí primero como abogados en ejercicio y también como dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Todos aquí tenemos la condición de que ninguno hemos estado involucrado durante todo el proceso que se ha venido celebrando del Colegio de Abogados ni previo ni post, sino que venimos como abogados dirigentes desde el partido a hacer estas declaraciones que entendemos son de vital importancia para conocer lo que ha ocurrido durante el fin de semana en este proceso de selección del comité que dirigirá el Colegio de Abogados durante este nuevo periodo. Paso a leer el documento que nosotros hemos preparado en la tarde de hoy. El Partido Revolucionario Moderno ha sido coherente en su posición de no involucrarse en los procesos electorales de los gremios profesionales. En el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en el proceso celebrado en el año 2020, decidimos no participar ni presentar candidato alguno a presidir el mismo. En esta ocasión, preocupados por la situación de deterioro que vive el colegio, decidimos que nuestra militancia apoyara la candidatura del licenciado Joan López, quien es un dirigente de nuestra organización. Desde el sábado 2 de diciembre, día de las elecciones, el PRM ha mantenido una posición de observador bajo el entendido que era un proceso de los abogados y no de los partidos políticos. No obstante, los partidos de la oposición agrupados bajo la denominada Alianza Rescate se han dado a la tarea de pretender politizar el tema, además de apoyar prácticas antidemocráticas que se pensaban superadas. Los acontecimientos, acontecidos desde el sábado, en la noche, luego de haberse realizado un proceso diáfano concurrido, en el cual participaron más de 20 mil abogados, nos retotraen a las prácticas utilizadas por actores de estos partidos, en donde la voluntad de las mayorías se violentaba utilizando prácticas malsanas y fraudulentas. Estos sectores pretenden imponer el desorden y los métodos fraudulentos para obtener un triunfo que no alcanzaron en las urnas. Ante esta actitud deplorable y antidemocrática, no podemos quedarnos callados. Todas las actas del país evidencian una victoria de Joan López, resultando ganador en 26 de 32 seccionales, incluyendo el Distrito Nacional. Este resultado era previsible para todos los actores que interactúan en este proceso. Y es por tal razón que sectores de la oposición, enquistados en el colegio, organizaron una trama fraudulenta, pretendiendo validarla por la Comisión Electoral el mismo día de las votaciones. Como ustedes podrán ver en los videos que mostramos a continuación, ni el candidato de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD conocían, un día antes de las votaciones, la supuesta alianza entre ambas corrientes. Pasamos a pasar el video, estos videos que van aquí, para que ustedes vayan viendo lo que nosotros vamos narrando. ...el colegio de abogados, la llamada alianza Rescate RD no se expresó. Mira, en el caso nuestro, agradecemos que de manera principal, entre otros partidos, la Fuerza del Pueblo, pueda asumir nuestra candidatura. Nosotros agradecemos que lo que nos han pedido es precisamente, porque yo siempre he tenido un perfil, un perfil de independencia, conocido en la República Dominicana, y lo que nos han pedido es que nosotros llevemos al gremio la institucionalidad, y más que la institucionalidad, que unifiquemos la clase jurídica, y de igual forma también que hagamos un trabajo en beneficio de esa colectividad jurídica. Un gremio de los abogados, por y para los abogados. En este caso, el candidato del PLD, Diego José García, se han generado, han habido muchos acercamientos, y por qué no también, hemos hecho algunas alianzas, alianzas en algunos niveles, en algunas provincias, y ya la Comisión Electoral no las anunciamos, porque la Comisión Electoral es quien le corresponde orientar sobre la misma, acogerla, verificarla. ¿Y por qué a nivel general no se dio? ¿Por qué a nivel global no se dio? Hay, hay, hemos hecho algunas alianzas, pero no se ha entendido, han entendido que tenían pues también fuerza suficiente, desde dignidad jurídica, y quieren hacer su trabajo, quieren hacer su labor. Cosa que nosotros pues también respetamos. Permítanme reconocer el triunfo del colega Joan, que hoy asume la presidencia de nuestro ilustre colegio de abogados de la República Dominicana, y reconocer como demócrata la victoria de nuestro colega Joan López. Gracias, Diego, por el reconocimiento. Tu reconocimiento me hace comprometerme con la clase jurídica dominicana, en donde todos juntos, los que participamos en este proceso, formarán parte de lo que será el desarrollo y el crecimiento de... ...un medio que realmente no se compromete con nada. Con la gente de la Fuerza del Pueblo, con los abogados de la Fuerza del Pueblo, con los colegas de la Fuerza del Pueblo, pues nosotros ya, faltando 6 o 7 meses, nosotros hablamos con las autoridades de ese partido, no fue posible. Ya faltando un día, un día y medio, pues se pide un contrato de alianza para que la Comisión Electoral lo conociera. Me parece que fue fuera de plazo ese acuerdo, sin embargo, la Comisión Electoral no lo conoció. Bueno, de igual manera podrán ver en un video próximo cómo uno de los miembros de la Comisión Electoral reconoce que la misma alianza, supuesta alianza, fue conocida por dicha comisión la noche luego de cerradas las votaciones. Pasamos a ese video. Un acuerdo de alianza después que pasó la elección. No, no, el acuerdo se hizo en la... ¿En cuándo? ¿Perdón? ¿En cuándo? O no, 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 no. ¿Cuándo lo conocieron ustedes? Ah, ok, muy bien. ¿Cuándo la elección? ¿Cuándo la elección? El notario que legalizó el acuerdo desmiente haber suscrito el mismo y declara que esa no es su firma. Aquí vamos a poner en pantalla la declaración jurada suscrita por ese notario, el cual establece que no fue quien suscribió dicha acuerdo de alianza y desconoce la firma que se le atribuye a éste. En este momento, aquí, quisiera darle la palabra un momento al licenciado Tony Rodríguez para que explique un poquito de eso y luego seguimos con... Buenas tardes, amigos todos. De mi doble condición que ostento en este momento, voy a hacer uso de la parte que me corresponde como miembro de la Directiva Nacional del Colegio Dominicano de Notarios. Donde recibimos esta mañana un pedimento telefónico para que miembros de la directiva fueran a validar la apertura de urnas. Un despropósito que va en contra de las normas toda vez que todo notario lo único que puede validar es de lo que ha sido parte. No sabemos con qué nivel de contaminación o no pudieran venir esas urnas para entonces validar nosotros su contenido. Pero más aún, hurgando en los archivos del Colegio de Notarios, detectamos que el supuesto acuerdo a que hace referencia a nuestro delegado ante la Junta, Sidmon, que fue suscrito por Trajano Vidal Potentini y Diego José García, tiene en la coletilla de notarios al doctor Manuel Emilio de la Rosa, quien supuestamente es que va a legalizar que esas firmas son válidas y que fueron puestas en su presencia. Pero resulta que como decimos los penalistas no hay crimen perfecto. Está el nombre del doctor Manuel Emilio de la Rosa, pero resulta que quien firma no es él, tal como lo ha certificado ya en una declaración jurada y que nosotros lo validamos con los archivos de nuestro Colegio de Notarios. Le pone el sello a ese documento Emilio Méndez Batista. Resulta que el doctor Manuel Emilio de la Rosa es un notario que actualmente lo tenemos inhabilitado por problemas de salud y está de hecho recibiendo una ayuda médica por lo cual está fuera del ejercicio y tenemos su firma aquí en la plantilla y su colegiatura que es la 2225. Quien firma el documento es el notario Manuel Emilio Méndez Batista que está también suspendido pero por motivo de irregularidades en el Colegio de Notarios. No está habilitado para ejercer la función. Pone su firma y su sello sobre un documento que lo suscribe otra persona, otro notario y luego viene entonces ese notario afectado que en principio vamos a entender que está dando un acto de responsabilidad y demostrando que no tenía conocimiento de eso y hace la declaración jurada que se acaba de mostrar en pantalla. Muchas gracias doctor. Entonces es lamentable que tengamos que volver a repetir episodios vergonzosos como este por parte de los mismos sectores que durante años corrompieron y debilitaron nuestras instituciones y es por tal razón que el PRM tiene la obligación de fijar su posición al respecto y defender el triunfo del licenciado Johan López como único vencedor del proceso. Como ustedes podrán verificar en la revisión de las actas que también estaremos presentando aquí, Johan López es el ganador con alianza y sin alianza. En 26 de las 32 seccionales resultó ganador así como en el conteo general con más del 50 por ciento de los votos. Por tal razón exhortamos a los partidos de oposición sacar las manos del proceso y permitir que la comisión electoral ofrezca los resultados finales de las votaciones. Las actas están en posesión de todos y tienen un único resultado. Johan López será el próximo presidente del colegio de abogados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos y amigas de la prensa, a la comisión de notables abogados, juristas del Partido Revolucionario Moderno que han presentado estas informaciones valiosas. Les hemos pasado a través del chat cada uno de los documentos y videos que aquí se han presentado y también se los estamos entregando de manera física los documentos para que toda la prensa nacional y la ciudadanía cuente con ellos y pueda verificar que aquí se está hablando la verdad. Agradecemos y cerramos la transmisión por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.